Tenemos una noche maravillosa para compartir con ustedes pero me imagino que muchos de ustedes deben estar con el bajón y si están con el bajón, tienen que compartir una rica sopa y pillas con mostaza A vez de probar tus porotos con rindas quiero saborear de tu charquicán me matan tus pantrucas blancas y jugosas quiero llenarme con tus carbonadas yo solo tengo para ofrecer sopa y pillas con mostaza no es gran cosa pero son sabrosas sopa y pillas con mostaza yo solo tengo para ofrecer sopa y pillas con mostaza no es gran cosa pero son sabrosas yo me tomo todo cualquier agua caliente me encanta tu chulena escabechada voy a devorar tu pastel de choclo y masticar tus guajitas jardineras yo solo tengo para ofrecer sopa y pillas con mostaza no es gran cosa pero son sabrosas sopa y pillas con mostaza sopa y pillas con mostaza no es gran cosa pero son sabrosas ¡Suscríbete al canal!